Vamos a arrancar hermanos y déjeme leer, quiero leer el segundo libro de Samuel capítulo 1, vamos a comenzar en este libro, aunque en el libro de texto dice que es a partir de la página, de la página de 145, pero ahorita les explico porque voy a leer esto, dice, aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Ciclac, al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando David se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David, ¿de dónde vienes? y él respondió, me he escapado del campamento de Israel, le dijo David, ¿qué ha acontecido? te ruego que me lo digas, y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos, también Saúl y Jonatán su hijo murieron, dijo David aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras el carro y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y le dije, eme aquí, y me preguntó, ¿quién eres tú? yo le respondí, soy amalecita, él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, entonces, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí, y entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Adelante hermana, sí, nomás, nomás, ahí están, ahí están los hermanos en línea, pero aquí nada más estamos, ¿usted viene a sol ahora? Sí. ¿No se trajo a nadie? No. Está bien, vamos a orar para comenzar, y ahí está, miren, el primer, de aquí para acá, de este para acá, ese es el libro, y ahí están las notas para que si quiere, de una vez lo tenga hermano, para orar, y vamos a, de esta manera, comenzamos, y luego vamos a estar viéndolos, empezar a ver el plan, lo que vamos a hacer hermanos, que dice el hermano, que ya se escucha mejor, se escucha con un poco de eco. Ok, vamos a orar pues. Padre, gracias por esta tarde, por la oportunidad que nos das para tener este tiempo de estudio, queremos pedir tu bendición en esta hora, y agradecerte por mis hermanos que están con nosotros a través del internet, y también por nuestra hermana, queremos orar por aquellos que aún no han llegado, Padre, pedimos tu bendición, tu cuidado y tu protección, traerles con bien, y que podamos tener un tiempo de bendición, y de estudio bíblico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Amén. Ok, entonces déjeme anotar a la hermana que ya llegó, todavía nos faltan algunos, espero que lleguen, así es que, vamos a seguir. Ok, entonces, si usted está en la clase, si, si, si se anotó para la clase de los libros históricos 2, está en la clase correcta, si no, se metió antes, y la diomelética comienza más tarde, el hermano Jerónimo ya se salió y regresó, andré, está teniendo, no me diga, está teniendo dificultades, ok, bueno, entonces miren, estos libros históricos 2, en su guía, las preguntas de la guía, comienzan en la página 144 del libro de texto, ok, las preguntas, porque hasta la 145 en adelante, perdón, hasta ahí terminamos con la clase pasada, si recibió el libro en, ahí lo tiene, ok, correcto, bien, el libro todavía lo puede comprar en la librería, y todo, pero ya se, todos debieron haberlo recibido, hermano, por, 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 email, así es que si lo tiene, a, que bueno, va, ahí, ahí téngalo, entonces, es la segunda parte, de la clase de libros históricos, vamos a ver, déjeme mencionar, bueno, quiero repetir, nada más, nuestra misión, nuestra declaración de misión, impactar al mundo, proveyendo una educación cristiana, excelente, y accesible, esta es nuestra misión como Louisiana Baptist University, y esta es nuestra misión como departamento hispano, hermanos, mire, ser una institución teológica, contribuye, a la formación de ministros, en la comunidad evangélica de habla hispana, y no queremos decir solamente Estados Unidos, porque gracias a Dios tenemos estudiantes más allá de Estados Unidos, entonces por eso no queremos decir solamente Estados Unidos, ok, entonces todos, si alguien no recibió el libro, hermanos, por el email, dígame, que es lo que vamos a hacer en este curso, hermanos, mire, ahí está la descripción, rápidamente, este es un estudio de los libros históricos del Antiguo Testamento, particularmente en este curso, estaremos analizando la historia de Israel, a partir de la división del reino, hasta el periodo de la cautividad, esta clase, el día de hoy, y la próxima, probablemente nos vamos a hablar un poquito del reino de, bueno, del libro de Segundo de Samuel, de la historia, en Segundo de Samuel, la historia un poquito, que habla de la historia del reino, durante David, y luego entramos a Salomón, y luego ya, entramos de lleno a la división del reino, y la cautividad, y todo eso, la historia de Israel durante ese periodo, pero vamos a retomarlo, nos quedamos la vez pasada, algunos que estaban en la clase anterior, yo sé que no todos estaban, déjenme ver si hay alguien más, sí, no, hermano, no, entonces vamos a retomar eso, hermanos, vamos a retomar, donde terminamos la vez pasada, con Saúl, entramos con David, lo vamos a ver, espero que en esta clase y la próxima, que veamos esto, ok, objetivo del curso, número uno, estudiar el contexto histórico y cultural, de estos libros históricos, a partir de primero de Crónicas, hasta Esther, básicamente es del Reyes, hermanos, ahí me faltó corregirlo, es desde primero de Reyes, porque vamos a hablar del, del periodo de Salomón, analizar cada una de las etapas, en la historia de Israel, mencionadas en estos libros, y como hicimos en la clase anterior, vamos a analizar las vidas de las, de las, de las personas, tanto hombres como mujeres, durante este periodo, y también, como lo hicimos, identificar principios, que pueden ser aplicados, en el contexto del cristianismo, actual, es decir, no solamente es estudiar la historia, del Antiguo Testamento, en estos libros, pero, también, sacar algunas, sacar enseñanzas, que puedan ser de bendición, para nosotros, hoy en día, de qué manera, estas pueden aplicarse, a nuestro, a nuestro ministerio, a nuestra vida, ok, déjenme ver, rápidamente, materiales requeridos, bueno, ya se los mandé, ya lo tienen, el libro de texto, libros históricos, de Pablo Hoff, y, ya lo deben de tener, si no lo tiene, puede ordenarlo, en su librería, déjenme ver, ahí con el hermano, ok, llegaron algunos más, ahorita, los anotos hermanos, ok, y, aquí hay, aquí tengo que poner énfasis, la Biblia, dice, pues claro, pues es un curso bíblico, perdón, pero, aquí quiero mencionar, la Reina Valera, versión Reina Valera, cuando en, en su guía de estudio, viene alguna, alguna, texto, y usted pone referencias, use esta versión, ok, si no, la hermana, cuando revise la, la guía, le va a poner notas, este, le va a quitar puntos, hermanos, porque ese es la, ese es nuestro libro de texto, en Biblia, ok, hermano Puente, ah, gracias hermanos, no, que bien, bienvenido hermano, que bueno que ya está, acuérdense hermanos, Reina Valera, 60, si usted usa la, NIV, nueva versión internacional, Dios habla hoy, actualizada, para su predicación, para, está bien, no hay ningún problema, pero para las tareas, y todo eso, use esta, porque todos, que todos queremos usar una, y, y no queremos que cada quien vaya a usarla, de su gusto, o yo hago la versión Reino, Reino Aventura, ok, en que página del libro estamos, ah, no, no estamos en ninguna página, todavía hermano, tranquilo, espérese, todavía no entramos al libro de texto, espéreme, estamos, vamos a ver las instrucciones, ahorita les digo donde entramos, ok, tranquilo, tranquilo hermano, ah, todavía no entramos al libro de texto, y, cuando entremos al libro de texto, de verdad, nos vamos a, nos vamos a regresar, ah, hasta la página, de una vez antes de que, es que se me olvide, se lo digo, si, si quieren abrir, si tienen el libro de texto, y quieren buscar donde vamos a comenzar, básicamente es en la página 120, ahí con el, con la historia de Samuel, ok, si es un libro, gracias hermano, Reyes, ahí, ahí vamos a arrancar, en un momento, pero déjenme mencionar algunas instrucciones, yo creo que todos ya están familiarizados, pero, siempre, se nos puede escapar algo, libro de texto, hay que leerlo, ok, está muy fácil su lectura, es un libro muy agradable, ok, a, las guías de estudio, hermanos, hay que contestarlas, please, y digo contestarlas, porque, a, a veces, nos las han, me la, me la han entregado, con las, con las, con las, respuestas de repaso, contestadas, nomás, entonces, no haga eso, porque, algunos me han dicho, pues, deme la calificación, si le damos la calificación, va, va a reprobar, no creemos eso, hay que contestar, todas las guías de estudio, en la guía de estudio, vienen las preguntas, que hay que llenar, también, digo, las respuestas, las, palabras, perdón, las palabras, que hay que, si usted conoce, todas las palabras, identifique algunas palabras, que son, menos comunes, en su vocabulario, y entonces, busque esas palabras, ok, así es que, lea el libro de texto, miren, déjenme leer las instrucciones, ahí en su, en su sílabas, lea el libro de texto, antes de venir, complete la guía, las tareas, ahorita vamos a hablar, de las, de las tareas, en un momento, tomamos asistencia, ok, de hecho, si alguno de ustedes, todavía no recibe, su calificación, de la clase anterior, a lo mejor le falta algo, a lo mejor va en camino, ok, las 10 palabras, de la guía, hay, que, hacerlas, ok, porque la hermana, les va a regresar, la, la, la guía, si no las, si no las hacen, hermanos, ok, las tareas, ahí está, en la tercera página, de sus sílabas, instrucciones, está como se debe hacer, si usted está en el programa, de certificado, asociado, o diploma, debe escoger, una de las cuatro tareas, y desarrollarla, en un, mínimo, de tres páginas, lo que significa, déjenme ver, él comentó algo, lo que significa, que son tres páginas, y debe tener, hojas de presentación, o portada, como le llame, como le querramos llamar, vea, a todos le envía, también una copia, de las normas, para escribir tareas, la tarea, si es un, va a ser una tarea, de tres páginas, mínimo, debe tener portada, ok, asegúrese que, de eso, hermanos, yo creo que les envié, también, un ejemplar de tarea, a los estudiantes, de licenciatura, tienen que hacer dos, mínimo, los estudiantes, de, de, los del programa, certificado, social y diploma, van a ser, tres páginas, los estudiantes, de licenciatura, son tres, una tarea, de tres páginas, y una tarea, de dos páginas, que significa, que van a escribir, mínimo, cinco páginas, pero si le gusta, escribir más, pues escriba más, escoja de las cuatro, que están ahí, dos de esas, ok, ahora, si hay un tema, que dice dos, pero usted quiere, escribirlo en tres, está bien, solamente, tienen que ser dos tareas, dos tareas, sí, correcto, y una en tres páginas, y una en dos páginas, ok, y luego, los de maestría y doctorado, obviamente, tienen que hacer, una de tres, dice, debe escoger, una de las primeras, tres, o cuatro tareas, desarrollarla en tres páginas, y la tarea número cinco, que es la de, seis páginas, mínimo, hermanos, si usted está en el programa, de maestría y doctorado, ok, ahora, déjeme mencionar, no sé si hay alguien, pero en caso, de que hubiera alguien, si usted, está haciendo, algún programa, de maestría y doctorado, con algún énfasis, en, educación, cristiana, o en, consejería, o en liderazgo, nada más, asegúrese que, esta clase puede entrar, en ese programa, porque, si, si está en un énfasis, de ese tipo, no va, no va a poder tomar, muchas clases de biblia, entonces, asegúrese que esta clase, la vamos a, se la vamos a permitir, y para eso, mándame un email, para preguntarme, si está en estudios bíblicos, en general, cualquier clase puede entrar, hay una nota, en sus sílabas, en la página tres, hermanos, que quiero leer, porque, en el pasado, hemos tenido, algunas complicaciones, dice, el propósito, de estas asignaturas, es animar al estudiante, a desarrollar, y mejorar, sus habilidades, en la escritura, además de profundizar, sobre determinado tema, en particular, al mismo tiempo, de prepararle, para desarrollar proyectos, mayores, como tesis, o disertaciones, favor de evitar, copiar, literalmente, del libro de texto, u otras fuentes, es decir, no, copie directamente, otras fuentes, y si lo hace, déles crédito, a los autores, pongo unas notas, de referencia, esperamos, ver sus pensamientos, o sus propias palabras, y sus propias palabras, y no solo, frases copiadas, de otros documentos, libros, comentarios, etcétera, como se haga, cuando se haga, alguna cita literal, de algún otro documento, asegúrese, de darle, de dar el crédito, debido, e incluso, si comenta, en sus propias palabras, lo que otro autor dijo, hay que darle crédito, también, hermanos, ok, de otra manera, se llamaría, plagio, ok, déjenme ver, ahora, la otra cosa, que quiero mencionar, no creo que sea, no creo que sea el caso, aquí, a ver, no, ninguno de ustedes, son esposos, pero, si, si, si usted tiene problemas, o dificultades, con la computadora, déjenme ver, ahí hay varios hermanos, hermanos, no, no, que la esposa, no les haga la tarea, ustedes, háganla, ok, no, no, usted tiene que hacerlo, si escribe despacito, así, de dedito, en las teclas, está bien, el semestre pasado, alguien me, me llamó la atención de eso, y me dijo, hermano, asegúrese que nadie, le está escribiendo a su esposa, yo no sé si supo el de alguien, o qué, pero, me dijo eso, ok, hermanos, yo sé, no hay matrimonios ahorita aquí, pero, no ponga a su esposa a hacer la tarea, háganla usted, asistencia, ahí están, en la, déjenme ver, en qué página, en la página 2, la clase comienza a las 5 de la tarde, y los retardos serán anotados, tres retardos equivalen, a una ausencia, y al final van a ser tomados en cuenta, ahora, algo que quiero mencionar, hermanos, la ausencia es ausencia, no, ¿cómo se dice? La ausencia es no estar presente, cuando dice aquí que son tres, déjenme ver cómo dice, en la página, ¿dónde estoy? Dice que son, solamente se le permiten, en el número tres, la asistencia a las clases es un requisito, se permite un máximo de tres ausencias durante el semestre, cada ausencia después de la tercera resultará en un descuento, un descuento especial de tres puntos en su calificación, ¿ok? Ahora, la ausencia es ausencia, ¿qué significa? Pues que si se va a ausentar, por lo que se va a ausentar, la ausencia va a contar, ¿verdad? No hay ausencias justificadas e injustificadas, la ausencia es ausencia, entonces usted tiene que poner atención cuando se va, va a tomarse la ausencia que le, tengo hasta tres ausencias sin que afecta mi grado, mi calificación, entonces usted decide en cuándo las va a tomar, ¿ok? Fechas importantes, bueno, en el calendario están las fechas importantes, mi cumpleaños es hasta diciembre, digo, hablando de fechas importantes, no se crea, 10 de julio, después de haber celebrado la independencia de los norteamericanos, nuestra independencia, acá, entonces, cuando se celebra, perdón, la independencia, fechas claves, 10 de julio, entrega de guías y tareas límite para entregarlo, puede entregarlo antes, no lo entregue después, y les recomiendo que se anime y lo haga antes, hermano, porque son 10 estudiantes, nada más yo sé, pero en la otra clase tengo 17 estudiantes, y ahí va a estar complicado el asunto, ok, entonces es el 10, otra fecha importante es el 14 de agosto, fecha para el repaso, y el 21, el examen final, ok, el 3 de julio, si vamos a tener clase, el día 4 de julio es viernes, ese día nos vamos todos de vacaciones, a celebrar la independencia de los americanos, ok, déjeme ver, que más, alguna pregunta o comentario, este aquí hermano, o sea, pum, ahí, ahí mero, alguna pregunta, déjeme ver si hay alguien, déjeme anotar aquí quienes llegaron, de una vez, de una vez, también, iba en el email la tarea, ¿verdad hermana? usted también, si estaba, yo creo, si, le mandé, le mandé un montón, hermano David, corté, llegó, ok, y el hermano Javier, no llegó todavía, ok, ¿quién más llegó? Dijo que quería una hoja titular, ¿en qué? Una hoja titular, sí, las tareas, todas las tareas de tres páginas, hermano, acuérdese de ponerle portada, o como le llamen, la hoja, la hoja titular, el primero de, dice el primero de agosto, hermano, 14 de agosto, es la fecha, sí, 14 de agosto, es el, la fecha para, para, el repaso, ok, ese día vamos a darle las preguntas, que van a venir, de donde va a salir el examen final, sí, si las, acuérdese, si tiene tres, páginas, y aquí quiero aclarar algo, si la tarea dice, escribir, en dos páginas, X, pero usted decide, mandarse, en su escritura, y poner tres páginas, aunque la tarea diga que es dos, debe poner portada, porque ya hizo tres, ok, que algunos me, me dijeron eso, alguna vez me dijeron, es que la, la tarea decía que dos, yo hice tres, tres, pero si, si escribió tres, tienen que poner portada, ok, hermanos, algo más, alguna pregunta más, antes de que se nos, déjenme ver, algo que quiero mencionar, eh, si tiene tareas pendientes, el semestre pasado, avíseme, no, el 27 de junio, estamos, proyectando una clase, modular, en, Pensacola, en el área de Pensacola, Florida, eh, entonces, eh, ahí lo puse en el calendario, para que sepa, si alguien quiere ir a, a Florida, a tomar esta clase, es bienvenido, vamos a hablar de la administración de la iglesia, ok, y luego se toma el fin de semana, por allá, está bien, ok, a mí, si se quieren, yo sé, nadie quiere, yo sé que ustedes, todos van a estar, van a ir a, a, de vacaciones a Hawái, no están pensando en la Florida, pero, bueno, los pobres vamos a la Florida, no, pero esta vez vamos a tener una clase de administración, ok, vamos entonces a entrar de lleno, a, a lo que quiero que veamos, lo que quiero que veamos el día de hoy, hermanos, en esta, siguiente media hora, 40 minutos, vamos a acabar temprano, tiene que ver con, a, una introducción al libro de, segundo libro, de Samuel, segundo libro de Samuel, ok, vamos a, a, el, el segundo libro de Samuel, comienza, hablando, en el capítulo 1, yo lo leía, comienza hablando de, de cuando finalmente, a, Saúl muere, y entonces, David va a tomar, el liderazgo, en, en los primeros capítulos, a, va a tomar posesión, según la escritura, ya había sido ungido por, por Samuel, varios años atrás, ok, entonces, estamos listos, dice el hermano Barragán, ah, pues vamos a ir para allá con ello, verdad, la tierra de Israel, bajo el gobierno de David, básicamente, en el, en el libro de Samuel, Samuel, ah, en el segundo libro de Samuel, tiene que ver con eso, tiene que ver con esa, esa, ese periodo de la historia, cuando el pueblo, ah, el, el, el pueblo, ah, entonces, acepta, finalmente, a David como rey, y lo vamos a, y les digo, en estos, en la próxima semana, vamos a hablar un poquito de esos dos, de esos dos reinos, ah, el libro, característica del libro, dice, el libro fue nombrado así, en honor al profeta, que ungió a David, aunque, algunos, en cuanto a la autoría, en cuanto a quien es el autor del libro de Samuel, de los dos libros de Samuel, algunos, en el, en el primer libro de Samuel, ah, bueno, se atribuía a Samuel, y otras partes, ah, se le, se le atribuyen, a Natán, y a Gath, ahora, en el caso del segundo libro de Samuel, ah, originalmente eran, en la, se projenta, eran todo, todo un, un tomo, incluyendo el libro de los reyes también, y posteriormente los dividieron, ah, lo que, lo que va, lo que va a pasar, eh, en este libro, algunos de los, hay diferentes posturas, algunos dicen, el autor es desconocido, y se sugiere, a Zabud, hijo de Natán, pudo haber sido el autor, de este libro, pero básicamente, eh, la, la historia del segundo libro de Samuel, tiene que ver con el reino, con el reino de David, mira, algunas cosas que queremos mencionar, propósito, para qué se escribió, registrar, la historia, del reino, de David, y, y, si, si tiene sentido que sea, a Zabud, el hijo de Natán, puesto que, que, que Natán es el, 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 el profeta, que está durante el tiempo, durante el tiempo del, del reinado de David, primero, primero de Reyes, déjeme leerlo, primero de Reyes, capítulo 4, versículo 5, dice, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, 5, dice, Benahía, hijo de Joyada, sobre el ejército, Sadoc, y Abiatar, los sacerdotes, versículo 5, versículo 4, versículo 5, Azarías, hijo de Natán, rey sobre los gobernadores, Zabud, hijo de Natán, ministro principal, y amigo del rey, y esta es una de las, de las fuentes, eh, internas, para justificarlo, como el autor, del segundo libro de Samuel, adelante hermano, aquí estamos, aquí estamos, es el primero de este lado, miren, si va a tomar la, ese mero, adelante, adelante hermano, ok, entonces, ah, era registrar la historia, y por eso se cree que, creemos que es, que él es, ok, ah, dos, demostrar, cuán eficaz puede ser su liderazgo, cuando se está sujeto a Dios, hablando, y vamos a hablar del reinado, un poquito del reinado de David, del, del reinado del periodo de David, revelar que una sola persona, puede distinguirse, ah, en el, en la clase, anterior del libro histórico, uno, hablábamos de Saúl, el rey del pueblo, es decir, el pueblo, lo, lo eligió, aunque tuvo la aprobación de Dios, se equivocó, desobedeció, fue desechado, y ahora viene David, y la Biblia lo dice, dice que es el rey, conforme al corazón de Dios, ah, mostrar las cualidades personales, que agradan a Dios, verdad, vamos a, a ver, a ver, en la vida de David, que no era un hombre perfecto, y estaba muy lejos de ser perfecto, de hecho, uno de los, un comentarista dice, que el versículo clave dice, es primer, es el segundo del Samuel, capítulo 5, versículo 12, que dice, y entendió David, que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino, por amor de su pueblo Israel, entendió David, y por eso queremos mostrar las cualidades, que agradan a Dios, verdad, luego dice, describir a David, como el rey ideal, de un reino, imperfecto, acuérdense, no habían pasado muchos años, en que el pueblo de Israel, había pasado, había hecho la, guiado por, y asistido por Samuel, habían pasado, de este tipo de gobierno, de caudillos jueces, a este tipo de gobierno, de la monarquía, monárquico, ok, déjeme ponerle, que ya llegó la hermana, antes de que se me olvide, ok, y el hermano, también ya llegó, déjeme ver, donde dejé las hojas, ya perdí la lista de asistencia, y apenas vamos media hora, de la primera clase hermanos, no, es que la, la, la Advil está haciendo efecto, ya, ya voy de salida, gracias a Dios, ok hermanos, seguimos, miren, temas del libro, que temas trata este libro, el libro, el libro de Samuel, no estamos hablando todavía, del reino, del reinado de, de, de David, número uno, crecimiento del reino, y al final quiero poner, ahí está el mapa, que, que, que distingue, lo que, lo que estaba, lo que incluía, cuando Saúl era rey, cómo se extiende, cuando David es rey, y cómo, se extiende, cuando Salomón, es el rey, pero mire, el tema es, crecimiento del reino, bajo el liderazgo de David, el reino de Israel, creció rápidamente, y con este crecimiento, surgieron muchos cambios, la independencia tribal, a un gobierno centralizado, del liderazgo de los jueces, como decía, a la monarquía, entonces, también, durante este, crecimiento del reino, el culto a Dios, se ha, eh, descentralizado, a un culto, en Jerusalén, y vamos a hablar un poquito, a, la próxima semana, de, de, algunos detalles, más cerca del reino, también dice, grandeza personal, otro de los temas, que trata el libro, la popularidad de David, y su influencia, crecieron en gran manera, él sabía, que Jehová estaba detrás, de su éxito, porque quería derramar, su bondad, en Israel, David consideró, más importantes, los intereses de Dios, que los suyos, propios, en contraste, obviamente, lo vimos en la clase anterior, el contraste marcado, que había entre Saúl, y David, ok, todo bien, todo bien, por acá hermanos, otro tema, que trata hermanos, justicia, el rey David, mostró justicia, lo acostumbrado, era, que cuando un rey, tomaba, posesión, entonces, se tenía que encargar, de, aniquilar, a algún familiar, del rey anterior, para que no tomaran, para que no fueran a querer, eh, posesionarse, entonces, el rey David, mostró justicia, misericordia, y equidad, tanto a la familia, de Saúl, como hacia sus enemigos, hacia los, rebeldes, aliados, y amigos cercanos, su gobierno justo, estuvo basado, en la fe, y el conocimiento, de Dios, y vamos a ver en un momento, y cuando descuidó, esa parte, entonces, se metió en problemas, a pesar de que David, fue el rey más justo, de Israel, seguía siendo, imperfecto, su manera, de impartir justicia, ofrecía la esperanza, de un reino, divino, e ideal, ok, otro tema, que trata hermanos, es, las consecuencias, del pecado, todo, iba muy bien, verdad, David, está haciendo, está, en su reino, está haciendo todo, bien, bien suave, va muy bonito, un desarrollo, precioso, hasta que pecó, ok, y Dios lo perdonó, Dios lo perdonó, pero, hay consecuencias, del pecado, dice, David abandonó, su objetivo, como líder, y rey, en tiempos de guerra, su deseo, de prosperidad, y holgura, lo llevaron, al triunfo, del triunfo, perdón, a los problemas, cometió adulterio, con Metsabe, y experimentó, las consecuencias, de su pecado, que arruinaron, tanto, fíjese, esto es interesante, arruinaron, tanto su familia, como su nación, es decir, se arruinó, y después viene Salomón, y Salomón, se enfoca, en otro, en otra área, y hace cosas buenas, pero termina también, mal, mal, verdad, y es, es tremendo, y todo tuvo que, y todo comienza acá, con David, pies de arcilla, que quiere decir esto, dice, David no solo pecó con Metsabe, asesinó a un hombre, inocente, no disciplinó a sus hijos, cuando se vieron envueltos, en la violación, y el asesinato, y este gran héroe, mostró falta de carácter, en muchas de sus decisiones, personales, el hombre de acero, tenía pies de arcilla, entonces, comenzó, y sabe, es algo que tenemos que considerar, en cualquier posición de liderazgo, no solamente es comenzar bien, pero es mantenerse, nunca debe considerarse el pecado, como una mera debilidad, o defecto, el pecado, es fatal, y debe ser erradicado, de nuestras vidas, la vida de David, nos enseña, a tener compasión, de todos los hombres, incluyendo aquellos, cuya naturaleza pecaminosa, los lleva, a pecar, bueno, estos son algunos de los temas, más destacados, que habla el libro de Samuel, ok, dentro de varios, el bosquejo del libro, miren, vamos a, los primeros diez capítulos, perdón, hablan, tratan estos tres puntos, David, primero, reina sobre Judá, es decir, sobre esta parte del sur, porque él es de la tribu de Judá, entonces, tuvo aceptación en esa región primero, posteriormente, traslada su reino, a su, su residencia, y entonces, comienza a reinar, ya viene, durante, va a reinar sobre todo Israel, y, y comienza a tener, y en un momento, cuando, cuando veamos el mapa, vamos a, en esta parte, que Saúl se estaba desarrollando, entonces, David, que era también un guerrero, comienza a conquistar las ciudades, que están, o las naciones, circundantes, y empieza a extender el territorio, de, de su reinado, de su reino, perdón, y, y, y entonces, ya se amplía, conforme lo va, lo va, va a, va a tener esas victorias, obviamente, Salomón, se extiende más, y no solo, y no con guerra, de otras maneras, ok, la segunda parte del libro, de Samuel, ah, entonces, comenzamos hablando, de la segunda parte del libro, luchas de David, primero, a David y Betsabeh, y, y vamos a hablar un poquito acerca de, de, de su pecado, ah, luego vienen después de este pecado, de David, que debería estar en la guerra, y entonces no estaba en la guerra, y, pasó lo que pasó, y entonces vienen después, vienen unos disturbios, en la familia de David, ah, al punto que, sus, sus propios hijos, eh, quieren tomar el reino, ah, David, le tiene miedo, a su hijo, no sale huyendo, después de ser el, el rey, rebelión nacional, contra David, ¿verdad? y ya los últimos años, de su gobierno, tampoco, tampoco estaban, tampoco estaban muy, muy, muy buenos, experimentó problemas, aflicción, y, mencionaba previamente, tanto en su familia, como en la nación, Dios siempre está dispuesto, a perdonarnos, pero, debemos vivir, con las consecuencias, de nuestras, acciones, el cubrir, nuestros pecados, no sólo, multiplicará, las consecuencias, dolorosas, de este, pero irá más allá, sólo, el, el, el cubrir, hermanos, es lo que él quiso hacer, es lo que él quiere hacer, y lo vamos, vamos a hablar un poquito más, más adelante de esto, ok, y aquí está el mapa, ah, ustedes lo, lo pueden, lo, lo tienen en su, su computadora, no creo que se lo mandé, se lo mandé a usted hermano, pero ahí lo tiene, en sus hojas, verdad, este, y este, ah, esa es la parte del, del reino de, de, cuando Saúl, posteriormente, David conquista todo esto, y entonces Salomón se extiende, pum, hasta allá, se extiende más, y más, y más, y ahí está, un mapa nada más, para darnos una, una idea hermanos, ahora David, ah, dentro de las cosas que él quiso hacer, pues obviamente quiso, ah, construir el templo, que no le fue posible, y lo vamos a ver, más adelante, y este, este, esta es la parte de Judá, donde comenzó, hasta que se movió, su residencia a Jerusalén, ok, ah, de mencionar, nos queda, nos queda un buen de tiempo, yo pensé que nos íbamos a tardar más, ah, pero si tiene alguna pregunta, algún comentario, adelante hermanos, en su libro de texto hermanos, está en la página 120, David, lo que vamos a hablar un poquito, de, de David la próxima semana, y un poquito, también de, de lo que fue su reinado, y algunos, no vamos a mencionar, punto por punto, pero vamos a dar un repaso general, para entrar de David a Salomón, en el libro de los reyes, y hay varias ciudades importantes, déjenme regresarme, y quiero mencionarlas en un momento, pero no sé si hay alguna, alguna pregunta o comentario, ¿en el libro de texto hermano, que no se lo he mandado hermano, no, no, ahorita, regístrese, lo que pasa es que, me dieron la lista, de los que están registrados, se los mandé, ¿sí? no me lo pusieron en la lista hermano, no, si quiere, como quiera, y déjenme la ojita, pero yo se lo mando, al ratito, si se lo mando, si el libro de texto, es este, pero, lo tienen en PDF, yo se lo mando, en el formato PDF, para que no, si, usted si, si tiene, este, amistad con la tecnología, entonces, yo sé de los antiguos, que lo tienen que leer, así miren, no, ya lo tengo ahí también, algunos somos, adelante hermano, adelante, algunos con la tecnología, tenemos amistad, y otros, tenemos problemas hermanos, ok hermanos, déjenme mencionar, algunas ciudades, no las, no las marqué aquí, pero las voy a mencionar, no, aquí las tengo marcadas, como no, como se llaman, lugares claves, en el segundo libro, de Samuel, déjenme mencionarlas, y algo que señala ahí, Hebrón, después de la muerte de Saúl, David se trasladó, de la ciudad filistea, de Ziklag, a Hebrón, ok, Hebrón está aquí, en esta parte, él estaba acá, en el área de los filisteos, y, se acuerda que fue, y se refugió con ellos, entonces, cuando ya muere Saúl, entonces, se traslada a Hebrón, ok, dice, donde, la tribu de Judá, lo coronó como rey, es coronado como rey, en Hebrón, y ahí se queda, ahí está, reinando, por algún tiempo, ok, como consecuencia de esto, hubo una guerra entre Judá, y el resto de las tribus de Israel, hasta que Isbosé fue asesinado, entonces, todo Israel juró lealtad a David, Jerusalén, entonces, está Hebrón, está Jerusalén, debía mencionar algunas cosas, una de las primeras batallas de David, como rey, ocurrió en la ciudad fortificada, de Jerusalén, y David y sus tropas, tomaron la ciudad, por sorpresa, y se convirtió, en la capital, comienza aquí, reinando, y posteriormente, se mueve a Jerusalén, cuando toma posesión, y ahí se queda, otra ciudad importante, déjenme ver, Gad, durante, desde el tiempo de Saúl, ya los filisteos son, los archirrequetes contra enemigos, de Israel, pero durante el reinado de David, van a tener dificultades, los filisteos eran los enemigos, constantes de Israel, y a pesar de que les dieron albergue, a que les dieron albergue a David, cuando estaba oyendo de Saúl, pero cuando Saúl murió, y David se convirtió en el rey, los filisteos pelearon, y David se encargó de ellos, en una batalla cerca de Jerusalén, David y sus tropas, arrastraron a los filisteos, pero fueron completamente sometidos, hasta que David conquistó, y este era un dolor de cabeza, los filisteos, y Gad está en esta parte, este es el territorio de los filisteos, y entonces ellos tenían acceso a estas ciudades, luego otra ciudad, Moab, durante el tiempo de los jueces, Moab controlaba muchas ciudades de Israel, y demandaba los impuestos, y Moab está acá de este lado, otra ciudad, Mahanaim, otra ciudad importante, David obtuvo la victoria en el campo de batalla, pero tuvo muchos problemas, en su casa, su hijo Absalón, incitó una rebelión, y se coronó a sí mismo rey en Hebrón, David y sus hombres, huyeron a Mahanaim, por un mal consejo, Absalón movilizó su ejército, para pelear, contra David, Mahanaim, está en esta parte, y él, él huye para allá, para esa, en esa dirección, déjenme buscar otra ciudad importante, cuál será, Abel Bet Maca, dónde está esta ciudad, ahorita la encontramos, después del mar de Galilea, está en esta región de acá, está en el mar de Galilea, y está más hacia el norte, ¿qué pasó ahí? Un hombre llamado Seba, también incitó una rebelión contra David, huyó a Abel, a Abel Bet Maca, pero Joab y un pequeño tropa, sitiaron la ciudad, y las ciudades, mataron a Seba, ellos mismos, las victorias de David, establecieron el fundamento, para el reinado pacífico, de su hijo Salomón, y él estuvo, ya cuando viene Salomón, pues ya no tiene tantas, no tiene batallas, perdón, como él, como en el caso, de David, ok, preguntas, comentarios, tal vez, tal vez acabamos un poquito antes, obviamente, porque es la primera clase, todos han llegado, bueno, no, me faltó un hermano, hay un hermano más, espero que, que, dónde está la lista, me faltó un hermano, pero él está entrando desde México, a ver si no, no tuvo problemas, en México, ok, bueno, dos, cuatro, seis, seis, nueve, alguna pregunta, comentario, déjenme, déjenme ver algo más de Samuel, queremos mencionar, no, la próxima semana, vamos a hablar un poquito, de los, de los personajes, de los que, trabaja, sirvieron, alrededor, de, de David, ok, y vamos a hablar del reino de David, y luego vamos a hablar un poquito, acerca del reino de, de Salomón, para ya, la próxima semana, y ya entrar, al libro de los, al libro de los reyes, ok, déjenme ver, no, ahí le, ahí le paramos hermano, nada más era una, un vistazo general, alguna pregunta hermano, sobre las, las tareas, o algo que, déjenme ver, tratando, tratando de recordar, algo que ha sido, no, déjenme notar, no hay igual hermano, ya no, aquí están, déjenme ver, no hermanos, ahí están, no se me hayan ido, no, no, ahí están, hermano, alzate presente, todo bien, todo bien hermano, sí, sí, no, yo pienso que a lo mejor, los hermanos Barragano, no quieren hablar, después de que, este, su equipo fue eliminado, por mi equipo, de pronto, de pronto, no van a querer hablar, por eso, están muy tristes, no hermanos, si no hay ninguna pregunta, entonces, déjenme, asegurar, si quiere comenzar, a contestar, su guía, vaya a la página, ciento cuarenta y cinco, y a partir de ahí, están las respuestas, pero vamos a regresarnos, en el libro de texto, hasta la página, ciento veinte, ciento veintiuno, para hablar, acerca de David, como, rey, en la próxima clase, para, luego ya desplazarnos, a lo que es el reino de Salomón, así es que, pero si ya quiere comenzar, a contestar sus preguntas, en la guía, asegúrese que hace eso, si usted, no me ha dicho, si ya me dijo, a través de un email, está bien, yo envié la guía de estudios, la guía de estudios, que les mandé, en línea hermanos, no es para que la impriman, y escriban, hagan por favor, para escribir, mándeme un email, y yo le mando la guía, por correo, esa no es para imprimir, esa es para guardar, en su computadora, escribir en ella, y luego le imprimen, y la manda, o la manda por email, a usted le mandé, esa también, pero si quiere usar esta mejor, use la que usted quiera, si usted no, no quiere hacerla, ahí en internet, hágala ahí, y si usted, ya me, ya me mandó un email, mañana sale su guía, mañana sale, y ya la tiene lista, para, para comenzar, porque algunos han impreso, la guía, que, la guía, de estudio, que le mando por email, y tiene los espacios, bien chiquititos, y luego escriben así, para arriba, y, la hermana, cuando la revisa, no está muy contenta, porque están todos, las letras amontonadas, no está muy animada, para revisarla, si usted quiere una guía, no me diga ahorita aquí, porque no le voy a hacer caso, digo, si le voy a hacer caso, pero se me va a olvidar, hermano, mandenme un email, y yo tomo nota, y se la envío mañana, y me dice, que a mí, mandenme la hermana, creo que si hay, nos acudieron las dudas, y malas preguntas, listos, para echarle ganas, gracias hermano, las dudas y preguntas, conforme avanzamos, todo bien, todo bien hermano, nadie tuvo problema, para ingresar entonces, ok, entonces vamos a, déjenme ver algo más, estamos terminando a las 6, normalmente no vamos a terminar a las 6, vamos a terminar a las 6, 15, 6, 20, pero esta, esta vez, es la primera clase, esta clase vamos a acabar a tiempo, antes de tiempo, luego de, descansamos, y viene el hermano, Rolando, así es que, vamos a orar, para terminar, si no hay ninguna pregunta hermanos, comienza a leer, su libro, también, ya que están, los que están ahí en línea, acuérdense, la clase modular, si alguien, está interesado en esa clase, necesitamos, 10 estudiantes, para hacer la clase, si no se juntan, 10 estudiantes, para la clase, no vamos a tener la clase, entonces, anímense, anímense, para esa clase, vamos a orar hermano, para terminar, y descansamos un ratito, y luego viene el hermano, va a venir el hermano, Rolando, en un rato más, ok, así es que, vamos a orar, para terminar, padre, muchas gracias, por darnos el privilegio, de estar delante de ti, en esta hora, señor, te alabamos, te glorificamos, y te agradecemos, por este nuevo inicio, de semestre, por cada una de las clases, señor, queremos pedir tu bendición, en cada una de ellas, y en particular, padre, te suplicamos, por este tiempo de estudio, para que, que tú nos dirijas, nos bendigas, al, al, al entrar en este estudio, de los, de la historia, tuya, señor, en el antiguo testamento, padre, que tú nos des, sabiduría, gracias, por darme el privilegio, de estar delante de mis hermanos, en esta hora, pido tu bendición, para sus vidas, y también, padre, te rogamos, por las siguientes clases, que, traigas con bien, a nuestro hermano Rolando, y le bendigas, en esta tarde, y por la clase de, de consejería, que tú nos dirijas, también, padre, gracias, por darme el privilegio, de tener este tiempo de estudio, en el nombre de Cristo Jesús, amén, y hermanos, yo no soy la hermana Diana, ya me acordé, en la, en la, en la clase decía, que la hermana Diana, es la maestra, ella me va a estar ayudando, pero en realidad, yo lo voy a estar haciendo, la clase, yo voy a estar, este, no la mayoría de las veces, pero yo voy a estar dando la clase, pero si la hermana, la hermana va a estar ayudándome, porque algunos, si tuve una queja ya, de que no querían, que le enseñara la hermana Diana, porque es mujer, pero no la va a enseñar ella toda, yo la voy a enseñar, la gran mayoría, nomás que como tengo mucho trabajo, la puse a ella, para que me ayudara hermanos, ella es mi ayuda idónea, y me, me va a ayudar, entonces, porque ahí decía en el, en el sketch, decía Diana Fuente, profesora, de hecho ahí dice en la puerta, no soy Diana Fuente, ok, entonces nos vemos al rato, nos salimos, y regresamos en un rato más, y regresamos, y regresamos, Gracias.